En marzo del 2022 se llevará a cabo el Campeonato Internacional Costa Rica Kite Surf. Esta actividad deportiva tendrá como sede Bahía Salinas y también Playa Pavones en el Cantón de Golfito. Según informó el alcalde de este cantón de la zona sur, Frenel Lara, la Alcaldía Municipal busca nuevas oportunidades y por ello sostuvieron reuniones con el alcalde de Liberia, Luis Castañeda Díaz, y el alcalde de la Cruz, Luis Alonso Alan Corea. Ambos de la provincia de Guanacaste. El objetivo es unirse como cantones hermanos a través del deporte acuático, buscando nuevas formas de reactivar la economía con el turismo deportivo y de ahí que se acordó el realizar el primer campeonato nacional e internacional de Kite Surf en Costa Rica.